Este es el momento exacto en que la gente se encuentra atascada en el tráfico aquí en la zona de la ciudad de San Lorenzo, donde inicia el Campo de la Una. Pueden observar ustedes la gran cantidad de vehículos que quieren ingresar al centro de Asunción. Quieren ingresar y decimos quieren porque están aquí algunos de ellos por horas. El tráfico de vehículos es constante, es incesante y lo que en estos casos la gente se queja es básicamente si es que nos pueden señalizar o desviar el tráfico desde otros puntos para que la gente necesariamente no venga y se encuentre con toda esta situación. Las obras del Metrobús son las que están generando este atascamiento en el tráfico. Todo el carril que es de entrada a la ciudad de Asunción frente al Campo de la Una es lo que permanece cerrado. Entonces los vehículos tienen que desviar unos metros antes de la caseta de la policía caminera y tomar el carril de salida que se convirtió en un carril de doble vía. Esa es la situación en la que se encuentran vehículos de transporte público, automóviles, motocicletas, bicicletas. Y esto es lo que se genera a estas horas aquí. Lo otro que se suma tiene que ver con la pista mojada, la peligrosidad y el nerviosismo que la gente tiene al estar atascado tantas horas aquí en el tráfico. Lo llamativo en esto es que los efectivos de la policía caminera, pese a que se encuentran en toda la zona, están realizando el pasaje o facilitando el pasaje de los automovilistas y en muchos casos ofreciendo el desvío hacia otros puntos de los vehículos, básicamente para hacerlos ingresar por la avenida Abelino Martínez, que estos vayan hasta hacia donde se encuentra el depósito de la fiscalía en la zona de Abelino Martínez y así el desvío correspondiente. Inspector Jiménez, buenos días. Intenso el tráfico que se tiene, ¿no? Sí, bastante el tráfico que se tiene. A esta hora de la mañana, un día lunes, más con el trabajo que se está realizando. Entonces, ustedes ya ven que gran cantidad de vehículos está circulando hacia la capital. La circulación es lenta, de hecho que es lenta. Y la patrulla caminera, como ustedes están viendo, ardua labor como todas las mañanas. Los desvíos se están haciendo desde dónde, porque nos decían los automovilistas que el problema está que ya una vez que ellos ingresan recién a este sector, se percatan del atascamiento, pudiendo haber sido desviados por otros lados. Y mira, agotamos todos los recursos. Hay conductores que van con destino a Luque, o el ramal San Lorenzo Luque. Hay quienes van por Bariscal López. Hay quienes también van por Abelino hasta Salidas del Sur. Y bueno, esta otra alternativa que es mantener esta ruta y hacer el desvío detrás de nuestra oficina de guardia. Fueron habilitados dos vías con dirección a la capital del país. De hecho, que todos los lunes y todas las mañanas es lento. Y esto hace que sea un poco más lenta la circulación. Y solicitamos, aprovechamos la situación para solicitar paciencia y conciencia también a los conductores. Y saber que este es el precio del progreso, ¿verdad? Entonces, tener que aguantar un poquito más para el día de mañana poder gozar de todos estos beneficios. Ahora bien, más de esos desvíos que usted mencionó, que es por la zona de Luque, San Lorenzo, Marisca, López, Avelino Martínez, Acceso Sur. Y propiamente, esta zona de obras no hay. Y sí, no existe otra. Entonces, por eso vuelvo a repetir. Solicitamos paciencia y conciencia para los conductores. De hecho, los progresos traen incomodidades muchas veces. ¿Estas obras por cuánto tiempo se realizarán? ¿Cuál es el reporte que ustedes tienen? Mira, Freddy, es todo muy relativo dependiendo también de la situación climática, ¿verdad? Según los provisionales, estarían 15 días en una vía, otros 15 en otras vías y así sucesivamente, ¿verdad? Dependiendo siempre del clima. Bueno, muchísimas gracias, Inspector Jiménez, bueno, dando este reporte con él. Volvemos con ustedes, compañeros. Muchas gracias. Gracias.